hola qué tal amigos aquí andamos nuevamente en un vídeo donde les voy a hacer o les voy a mostrar un taladro que me costó 500 pesos en internet este taladro es un taladro genérico de la marca Oshuay supuestamente pero en realidad lo que estuve viendo en internet es un taladro genérico y lo revenden como para que alguien más lo etiquete y lo venda con a nombre y marca digamos que los crean como a a mucha masa y mucha masa mucha cantidad y sólo lo revenden para otras compañías y para que ellos las vuelvan a vender bueno aquí es tengo este taladro lo usé una semanita antes de hacer el vídeo se me olvidó hacer el vídeo al principio pero ya después dije déjalo hago para que ustedes vean por el precio a mí se me hace muy bien es un taladrito que viene con dos baterías de carga de dos baterías y un cargador este cargador citó está en rojo cuando la batería está descargada y se pone en verde cuando te avisa que la batería ya está lista se conecta simplemente a la luz a corriente 110 la batería tarda aproximadamente aproximadamente de 30 a 40 minutos en cargarse y en descargarse igual no no dura más de una hora más o menos dura lo mismo en cargar que en descargarse como una hora pero no es para trabajo rudo yo intenté utilizar este taladro para atravesar unas paredes y en realidad lo logré con éxito pero dure mucho tiempo porque porque es un taladro en las especificaciones dice que es especial para material que se llama hormigón el hormigón es como como el jal que le llamamos el que es como jal arena y grava revuelto como revuelto no es concreto y pues para el precio de 500 pesos está súper bien porque cumple con las necesidades yo lo recomiendo más como para trabajos de carpintería o para desatornillar y atornillar aparatitos que está uno arreglando porque en realidad para uso rudo no lo es sale y es de tamaño pues chequenlo mide como como unos 25 centímetros de alto y sí como 20 y 25 y de largo mide 20 centímetros mide 20 y de ancho como 6 centímetros está livianito si huele a a puro plástico bien reciclado bien duro y y supuestamente la batería dice que es de 21 volt pero en realidad aquí está lo marca como 48 desconozco porque no lo marque así pero igual funciona tiene este partecita que es el roto martillo que supuestamente tiene fuerza de un roto martillo pero ahí está si alcanza si alcanza a dar impacto si funciona si ustedes me preguntan si lo recomiendo les digo que sí porque 500 pesos es algo que se lo gana uno en un trabajo donde vas a usar un taladro entonces está súper bien lo malo es que no es para uso rudo no dura mucho tiempo yo lo utilizaría como de emergencia si ustedes están pensando en comprarlo chequense bien porque hay un montón de marcas que supuestamente son similares pero el taladro es el mismo sólo cambia el el etiquetado que tiene aquí por eso les digo que lo chequen bien porque hay unos que se llaman 48f otro que se llama linfi otro que se llama bio otro linix pero es el mismo pinche modelo sólo el etiquetado incluso tiene el espacio como para que tú le pongas una etiqueta bueno amigos eso es todo y espero que si lo van a comprar vean el vídeo o si tienen duda ya ya la aclaren aquí antes de comprarla espero que les sirva el vídeo para que ustedes decidan si si comprarlo o no comprarlo porque no necesariamente les doy hecho porras a los aparatos simplemente se los muestro para que ustedes los vean lo que sí me gusta es que la cajita está bien práctica voy a poner mi celular para que ustedes vean más o menos el tamaño de un celular vale entonces no está muy grande y está livianita entonces al menos caben una mochila para no andar cargando con la cajota bueno amigos los anuncios de ocasión no olviden suscribirse al canal darle like este mandarle este vídeo a todos quienes ustedes crean que lo necesiten y recuerden que me encuentran en mis redes sociales personales como fredysabina en facebook instagram y youtube y también en las plataformas de vídeo como alarmas y cámaras aguayo estamos en tiktok youtube y facebook amigos hasta la próxima